Mire, Brasil teóricamente, dicen, brasilería con Julio César en el arco, abierto por derecha, se le sonó Daniel Alba, va a jugar eventualmente Maicon Va a ir Tiago Silva, David Luiz y Maxwell, esa debería ser la última línea Al medio va Oscar, va Bernard, va Luis Gustavo y se me está quedando uno, Paulinho Y arriba iría Neymar y yo, esa sería la formación de Brasil teóricamente, un 4-4-2 Ante esta formación que va a poner Luis Felipe Escolari, invito a la pizarra para hacer un cálculo al señor Rodrigo Torres, el contratulio de Colo Colo Por favor, adelante, para más o menos ir contrarrestando esto Vamos a enseñarle a que los chiquillos un poco de fútbol A ver, por favor, yo tomo palco acá, lo acompaño Yo me la juego con el trabajo que estaba haciendo el técnico Vamos a colocar a Bravo, Bravo es un jugador que está teniendo una nueva forma de jugar al arco Que lo están haciendo jugar, como está diciendo, está haciendo casi un central Bravo Velocidad lo que va a ocurrir, exactamente Eso proviene de la escuela holandesa, digámoslo Me parece maravilloso, de hecho, llamó mucho la atención en lo que estaba hablando Por el sector derecho no va a estar Isla, lo más probable es que va a estar Jara Línea de 4 o línea de 3 Vamos a probar lo mismo Después viene alguien que puede estar, un brasilero, puede estar de cualquier parte del mundo Y que va a cortar ahí siempre, le va a poner de todo El pitbull, va a estar el pitbull papá Después un jugador que tiene algo que hace tiempo que no tenía Porque juego aéreo, cabezazo, vienen los jugadores, pega los codazos, le pone el cuerpo Adelanta hacia atrás a los Zuninos Perdón, perdón, discúlpeme ¿Usted está tomando alguna referencia artística con el señor Zunino? Porque todas las cosas que usted está manifestando, manifiesta con un ímpeto que me recuerda al italiano Lobo del aire en todo caso tenía más juego que Zunino Eso hay que decirlo Bueno, por el sector izquierdo, también ha llamado mucho la atención, que a mi gusto yo lo quise destacar Que es Mena Es un gran segundo tiempo Eugenio Mena, quizá este fue el mejor partido de Mena Aparte lo otro interesante es el compromiso Si se mueve un poquito para que no tape la pizarra sería bueno Lo otro que tiene es el compromiso que tiene Mena Que realmente, bueno ahí está el miedo un poco que hemos estado hablando Capaz que lleguen los jugadores muy reventados Porque yo veo que en el minuto 90 hacen unos piques de 60 metros totalmente Bueno, vamos con el medio campo, vamos a jugar aquí con dos Aquí viene lo complejo porque ya eventualmente hay que entrar a reemplazar a Aránguiz Sí, es que justamente yo Aránguiz coloco a Carmona Me gustó un poco el trabajo pero me parece que Carmona puede hacer mucho más presencia Y ser más protagonista Aránguiz Perdón, perdón, que vayamos viendo ¿Es Carmona el hombre? A ver, vamos por acá, señor Lezma Sí, creo que hay que ver estos partidos son para ver a los jugadores Creo que es la oportunidad de ver Carmona cómo funciona Y de hecho yo creo que Aránguiz no llega al Mundial No tiene nivel para el Mundial Oiga, Carlos Gómez, ¿es Carmona? O sea, las comentes de la vida, sí, sí ¿Está bien? Sí, me satisface Chile es Carmona, ¿no? Carmona totalmente, de hecho, jamás se le ha visto un partido malo a Carmona Siempre cumple, es el jugador que cumple Pablo, ¿qué usted me pasa al dedo? Más marca en el medio porque Brasil te tiene a Neymar, te tiene a Hulk Te tiene también a Neymar Te tiene... Te trae todo Te trae todo Tiene mucho volumen ofensivo De repente los jugadores que... Aránguiz está lesionado Pero un jugador como Aránguiz no marca tanto como Carmona Entonces, para manejar a Brasil se necesita un hombre de más presencia en el medio campo Bueno, hay conciencia que es Carmona ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Hay alguien que le gustaría ver otro nombre? A lo mejor a David Pizarro No, 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 no No, no, no No, no, no Más arriba Bueno, vamos, aquí viene la magia Aquí viene la magia, el fútbol talento Valdivia Perdón, perdón, ¿me dijiste Carmona con? Permiso, permiso Con Marcelo Díaz Ah, no, pues Carmona sí, con Díaz, por supuesto Con el relojito, el relojito Sí ¿Aquí me quieren pillar los señores? Por favor, no me pillen Ya Bueno, aquí viene la magia, Jorge Valdivia Ah, me parece que hay que probar Mati Fernández estuvo un poco bajo para un equipo Que me parece que está diseñado para un día, entre comillas, clásico Sí, ahora, perdón San Paolo un rato dijo Dijo que Valdivia estaba resentido Que estaba con un problema todavía con el tema de la cicatriz En el desgarro, que le cuesta picar Podría no estar para los 90 minutos Y, de hecho, Valdivia creo que es un buen tema para que lo conversemos Porque yo también creo que Valdivia no llega a un mundial Pero si no está Valdivia, por ejemplo ¿Quién puede ocupar esa posición? Bueno, aquí los contactores están diciendo Felipe Gutiérrez Felipe Gutiérrez Yo soy un poco más porfeo Yo jugaría de nuevo con Mati Fernández Con Mati Fernández Si no está Valdivia, que es lo que propone Rodrigo Torres ¿Quién podría utilizar esa posición? ¿Quién podría ser el hombre? A ver, Javier López Bueno, hay cosas de gusto Yo pienso que Chile va a jugar mucho más agrupado en el sector defensivo Yo pienso que Osoyur va a ser un lateral volante por izquierda O sea, Chile va a jugar un 4-3-1-2 No pensemos que va a jugar con tres puntas Olvídense El partido lo va a ganar en función de la recuperación del balón en el medio campo Y ahí con la posesión podrá hacer los contraguales Ahora, de acuerdo a lo que tú me estás preguntando Yo pienso que Valdivia físicamente no está 100% Por cuanto debiera jugar Mati Fernández Y el segundo tiempo echar Valdivia El señor Astudillo, usted que afortunadamente lo tengo a la espalda No, 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 no No, porque si, perdona, si no voy a escucharlo mejor, porque lo tengo acá Oiga, eh, 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 si no está Valdivia, ¿a quién? Eh, Matías Fernández, no O, o, o tres, tres de contención Eh, sumar a Charledon Oiga, 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 oiga Nadie, por ejemplo, a ver, a ver, solo por saber Que no ponga, lo único que le pido a San Paoli Que por favor no ponga el gato silo, a que se venga para acá Oiga, oiga, Cristian, por favor, podría ser el gato silo, ¿no? Felipe Gutiérrez Sí, por supuesto, Felipe Gutiérrez Ahora, yo creo que San Paoli va a darle la confianza a Matías Fernández Porque lo sacó a los primeros 45 minutos Así que yo creo que este es el partido de Matías Fernández para destaparse Y para demostrar si realmente está para llegar al Mundial Buen puesto Yo pienso lo mismo Y bueno, vamos, sigamos, Rodrigo Sector izquierdo Yo creo que va a jugar Yampo Seyur Aunque también me podría atrever a decir que Podría darle una oportunidad por ese sector Mira lo que voy a decir, ¿ah? No, yo estoy diciendo al Chapa Sí, sí Yo creo que lo más probable es que el señor Yampo Seyur le va a dar al Chapa con salida Un poco lo mismo Si no es Fosseyur ¿Quién puede ser? Puede ser Felipe Gutiérrez Puede ser Fonsalida Puede ser Eduardo Vargas cambiado de perfil O Alexis Sánchez No, la verdad que yo no confío mucho en Fosseyur La verdad que Fosseyur tiene un problema de finiquito Va muy bien avanzando Pero en el momento de lanzarla con seguridad No la lanza con seguridad y se desinfla Entonces pienso que tal vez Vargas sería una buena alternativa Cambiando de perfil Ravito, ese que está pensando, que está analizando ¿Cuál es el nombre que eventualmente le gustaría para volante O más bien como un punta por el sector izquierdo? Ante las alternativas que hay, yo creo que se la va a jugar por Fosseyur La verdad que cambiar a Vargas de perfil No me parece que sea un experimento que tenga algún sentido al menos en cuanto a la trascendencia Un cambio que vaya a tener alguna trascendencia Si estamos probando supuestamente para lo que viene, no para un partido en específico No creo que se la va a jugar por un cambio como ese Yo veo más difícil que cambie a Alexis de perfil que a Vargas Porque Alexis tuviste... Es una desproporción Para que la gente vea por internet los partidos de Alfredo Di Stefano del Real Madrid Alexis Sánchez se engancha mucho por el medio Baja, sube, baja y busca paredes rápidas Hubo una jugada que hizo, que agarró atrás y avanzó por 60 metros Yo creo que ese es el puesto que están buscando más Alexis del medio Y irse en paredes para ir subiendo Así que no sé si la abran, Alexis se pierde Rodrigo, cerramos la formación Bueno, aquí para mí hubiese sido el partido ideal de Esteban Paredes Para mí, la persona, hubiese sido el partido ideal de Esteban Paredes Pero... No, pero es que por el estilo de juego que viene, o sea, paredes para mí... Era una buena alternativa Pero obviamente, obviamente va a estar Vargas O sea... Carlos Caselli, por favor Para mí no hay alternativa ¡Y Felipe Flores! ¡Ja, ja, ja! Un saludo para Felipe Flores, que está en la casa Bueno, Eduardo Vargas Eduardo Vargas Y el de Alexis Sánchez Y el todoterreno, Alexis Sánchez El mágico El fútbol y los gones Esa, en mi opinión, va a ser la formación de él Perdón, perdón, perdón Antes de seguir, perdón Ese es la formación Ese es la formación ¿Qué chance habría, eventualmente, de que Chile simplemente jugara con tres Y que agrupara a alguien más en el medio del campo Que jugara con Medel Abierto, con Marco González Y con otra alternativa en el sector izquierdo ¿Les parece que puede ser una buena chance? Le preguntemos un defensa, Marcelo Zunino ¿O es muy regalado esto que le estoy comentando? No arriesgar Tiene que cerrar los espacios Tiene que abarcar todo el ancho de la cancha Porque los brasileños son muy buenos Sí Además, no solamente tienen mucha tenencia de balón Entra con paredes, entra con pases en profundidad Sino que también tienen dos laterales espectaculares Que claramente te marcan la diferencia Entonces, atacan por el medio Tienen tiro de distancia Van por las bandas Entonces, hay que ocupar todo el ancho de la cancha Y cubrirlo de tal manera que no haya un desequilibrio defensivo Principio defensivo Ahora, perdón Otra alternativa Otra alternativa Papá Puma, por ejemplo Con esta línea de tres Pongamos una línea de tres Abierto Jala, Marco González, Medel Suponiendo O sea, en realidad De ser Medel, Marco González, Jala Suponiendo Fue en salida abierto Mena o Bocellul por este lado Carmona y Díaz al centro ¿Podría ser Que eventualmente Chile pueda jugar con una línea de cuatro en el medio? Y que eventualmente pueda jugar con cinco en el fondo replicado si fuera necesario? En el fondo, claro Ahí estaría jugando con línea de cinco Y con dos contenciones Prácticamente siete a la vez Defendiendo O sea, hay que jugarle con línea de cuatro Eugenio No le podemos regalar Y con los dos punteros Esta vez hay que hacer lo que hace un señor de Antofagasta Que pone los dos punteros Los pone de prácticamente laterales Pero con la diferencia Con la diferencia Con la diferencia De que estos señores tienen acto físico para estar en los dos lados Eugenio Sí Perdón, Emiliano Espino Fíjese que acá hay un detalle que también quiero mencionar en Brasil Porque estas alternativas que estamos viendo Se fundamentan en algo que ha pasado siempre con el fútbol brasileño Que quizás lo mejor que ha tenido Brasil Entre tantas cosas Es que tiene laterales que son La proyección de lateral Que tienen un descuelgue Que tienen un ida y vuelta Fantástico Roberto Carlos y Cafú Bueno, en sus minutos fue Roberto Carlos y Cafú En sus minutos fue Yalma Santos por la derecha En sus minutos Hoy probablemente va a ser Maicon Y por otro lado va a ser Maxwell Que son jugadores de un tremendo nivel Yo creo que la posición de Bocellur como puntero como lo pusimos es un poco mentirosa Yo creo que Bocellur va a trabajar mucho y va a colaborar con Mena Para cuando los defensas, los laterales de Brasil se proyecten Ahí está la clave Yo creo que Chile tiene que anular y bloquear el paso de los laterales en vocaciones ofensivas Y para bloquear esa línea, esta línea, digamos el descuelgue de estos jugadores El papel que eventualmente puede jugar Alexis Sánchez o Bocellur como mencionábamos Pensando en dolar la marca, ¿no? ¿Puede ser una alternativa? Sí, no, claramente Pero lo que mismo están diciendo los chiquillos Pero yo encuentro que Sampaoli se ha caracterizado igual que Bielsa A jugar de una forma con balón y de otra forma sin balón Entonces yo creo que nos vamos a defender mucho Los delanteros van a bajar y vamos a ver un Alexis Sánchez seguramente Mucho más generoso, bajando mucho más Oye, en el partido en Inglaterra, la verdad que hubo un remate que Alexis al final termina acabesando Termina acabesando, yo creo que va a mover mucho eso ¿Cuánto es su naturaleza?